Quieren panchata, quieren merengue, quieren la sasa, quieren la mambo, baile panchata, baile merengue, baile la sasa, baile co' tu quieres. Por qué pienses en corazón, por qué pienses en corazón, por qué pienses en corazón, corazón, corazón. Mira mami, yo te suave si tú quieres nota, no fujo a la mami si tú te me come toca, mira que es loca, miro lo la boca, si no mami, falta algo de mí no me he ido. Baby yo te baile, baile despacito, baile suavecito, busco el divertido, mami ya tú sabes yo te baile rico. Y yo fui y que le hice. Todas las chicas así quieren bailar, ponen tus manos arriba. Mira a la chica sexy, listo. ¿Qué dime qué te quieres? Quieren panchata, quieren merengue, quieren la sasa, quieren la mambo, baile panchata, baile merengue, baile la sasa, y todas bailando. ¿Quieren panchata, quieres merengue, quieres la sasa, quieren la mambo, baile panchata, baile merengue, baile la sasa, y baile co' tu quieres. Anyway, savages, runner j, blanco, en el otro sasa.